1. La recolección de firmas de Alex Char para ser candidato presidencial confirma el poder político de la familia Char en la costa atlántica. El exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien hace un mes anunció su candidatura presidencial, será el aspirante que más firmas llevará a la Registraduría Nacional para avalar su candidatura. En su cuenta de Instagram, Char subió un video en el que se registra cómo carga las cajas que contienen cerca de 3 millones de firmas que radicará mañana en Bogotá. Con ese número de firmas, lo que busca demostrar Char es el poderío de su casa política y la maquinaria que tiene en la costa atlántica, lo que lo pone como un fuerte opcionado para quedarse con la candidatura única a la presidencia del llamado Equipo Colombia, donde compiten también el senador David Barguil, el exministro Juan Carlos Echeverry, la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien mañana también entregará las firmas que recogió. No, mañana se vence el plazo legal para que los candidatos independientes entreguen mínimo 582 mil firmas válidas que avalen sus aspiraciones.